La sexta se lleva las series y el cine de estreno de la Warner. Qué guay, ya me lo imagino, hay alfombra roja para entrar en la sexta, lujo, glamour y chulazos de la Warner ahí rondando por los pasillos. Harry Potter, Batman, el demonio de Tasmania. No van a venir aquí, solo vamos a poner subtelículas. Ni siquiera el demonio de Tasmania. A ese además le caemos fatal, especialmente al demonio de Tasmania. El problema es que con los estrenos hay que reubicar a las viejas glorias de la cadena y ya sabes cómo son. Buenos días, ¿qué desea? Café con leche, por favor. Marchando. ¿Usted es Steve Seagal? ¿Qué es usted trabajando aquí? Bueno, desde que la sexta ha empezado a comprar películas buenas nos hemos tenido que buscar la vida. ¿Buscar la vida usted y quién más? Y él, por ejemplo. Hostia, Jackie Chan. ¿Usted? ¿Move? ¿Un mechero? Él está bastante peor que yo. Todos estos años dando la cara por esta cadena para levantarla. Y ahora resulta que nos dejan así. Me están dando unas ganas de subir arriba y darles unas hostias. ¿Y qué ha pasado con Chuck Norris? Bueno, Chuck Norris, por lo menos, no le he ido mal. Ha encontrado trabajo dentro de la sexta. No te digo tres, no te digo cuatro. Cinco mil euros. Venga. Para el primero que llame. Venga, llama ya. Venga, llama ya, hombre. Joder, que llevo dos horas aquí. Y aquí no llama ni Dios. Aquí no llama ni Dios. Y aquí no hay nadie ni para partir las piernas ni nada. Este no es mi sitio. Este no es mi sitio. Mi sitio es la selva. Oye, ¿aquí vamos a ver a todos estos sueldos por aquí? Pues eso parece. O sea, andar por los pasillos de la sexta, que lo sepáis, se va a convertir ya en un deporte de riesgo. Seguramente con estos por aquí. Y si nosotros nos modernizamos, en Televisión Española vuelven a los clásicos. ¿Se han quedado ellos con las pelis de Chuck Norris? No, 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 no. Han decidido recuperar un programa mítico de su historia. Ya verás. Préstame. Yo creo que va a salir aquí. ¡Ah! He hecho así y ha salido aquí. Qué guay. Televisión Española reinventa el mítico Estudio 1. ¡Hala, qué guay! Mola. Entonces, los de Cuéntame van a poder hacer la Celestina. ¿Eh? Y el niño pequeño, como ya es mayor, va a poder hacer de Romeo. Eh, no. Tendrá que ver una cosa con la otra. ¿Qué? No tiene... Ay, yo qué sé. Pues Romeo, que se quería casar con la Celestina. Pero es que ella estaba encerrada en la casa de la duquesa de Alba. Y, bueno, y luego también era prima de la Bernarda esta. Y luego vivía también en Puente Avejuna. Cállate la boca. Tú eres de la ESO, ¿verdad? Lo sabemos todos. En fin, el asunto es que no creo que tenga mucho futuro el invento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la Sexta también intentó lo del teatro y no funcionó demasiado bien. No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta orilla que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores. ¿Qué brota esa orilla, mena? Eh, eh, perdóname una cosa, Tenorio. ¿Me estás tirando los tejos? Porque lo mejor estás tirando los tejos a Chum Norris. Y conmigo mariconada en las justas, ¿eh? Mariconada en las justas que te doy una hostia y te he visto de torero, ¿eh? Pero es que esto no rima. Esto no rima. ¿A qué quieres que rime? Espérate, te va a rimar. Mira, eh, dice, las rosas son rojas. Las rosas tienen espinas. Y cuidado con Chum Norris, que te mete una hostia fina. ¡Escultado! Porque si quieres te doy ahora con esta, para que rime. ¡Corten! No, corten, no. Es que, no. ¿Quién ha escrito esta mierda? ¡Zorrilla! ¿Esa? No, yo no. Este de aquí. Lo he escrito yo. ¿Por? Hombre, pues porque hay muchos problemas. Para empezar, son 200 páginas y ni una sola hostia. Pero no te preocupes, que esto te lo arreglo yo. Tú, venga, bailar. ¡Ah! 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 Así que si Chum Norris hubiera vivido en la época de Shakespeare... Pues si Chum Norris hubiera vivido en la época de Shakespeare, Julieta le habría calzado dos mecos a Romeo y se le hubiera quitado toda la tontería. Eso es lo que hubiera pasado. Pues sí. No, 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 estoy de acuerdo completamente.